...se confirma que la fiebre de los coches urbanos con un toque fashion se está extendiendo... ...tal es el caso del coche que tenemos aquí... ...el Renault Twingo, que es la apuesta de la casa francesa para dominar el segmento A... ...seguramente os preguntaréis por qué estamos presentándolo desde la trasera... ...y es que la clave del Twingo se encuentra precisamente aquí... ...bajo el maletero... ...y es que el Twingo... ...es el único coche de este tamaño que tiene el motor oculto bajo la parte trasera... ...así es, el pequeñín de Renault compartirá plataforma con los futuros smarts de dos y cuatro puertas... ...y al igual que ellos combina motor trasero y propulsión trasera... ...esta arquitectura permite reducir el ángulo de giro... ...algo que sin duda viene de perlas a este coche de orientación urbana... ...su distancia entre ejes relativamente amplia... ...sirve también para maximizar el tamaño del habitáculo... ...a partir de ahora el Twingo es un coche de cinco puertas... ...con techo rígido, capota eléctrica de lona... ...su frontal sigue al pie de la letra el nuevo lenguaje de diseño de la marca del Rombo... ...mientras que la saga, lejanamente inspirada en el mítico Renault 5... ...así es un portón cubierto de vidrio... ...bajo aquel queda un maletero que os sigo ya que por supuesto debe dejar espacio para el motor. Desde hace ya mucho tiempo nosotros sí que pensábamos en el motor trasero... ...y la verdad que no lo habíamos puesto en marcha... ...hemos tenido la oportunidad en estos momentos de ponerlo en marcha... ...y el concepto que hemos trabajado dentro de este nuevo vehículo... ...es sobre todo preservar lo que es el interior, la habitabilidad interior... ...cambiar el concepto para llevarlo al motor atrás... ...para eso hemos desarrollado un motor que lleva una apertura a nivel de V... ...que va más o menos a los 49-50 grados... ...lo cual permite apoyarlo en la parte trasera... ...y por lo tanto poner una bandeja encima... ...que permite a su vez tener un maletero de 200 litros... ...lo cual está en lo que es normal este tipo de vehículos... ...preservando por otro lado toda la capacidad interior para los pasajeros... ...y sobre todo teniendo la parte delantera un poco libre... ...sobre todo para todo el tema de líquidos, fluidos... ...y dejando sobre todo una cosa también muy importante... ...yo creo que hay que señalar... ...que es que la parte delantera y todo lo que es la parte que está desarrollada... ...para poder amortiguar en caso de choque... ...que queda separado de las ruedas... ...con lo cual permite girar bastante las ruedas... ...y lo que es el diámetro de giro se va a apenas 8-60... ...8 metros 60 centímetros". Opel ha traído al salón de Ginebra el Adam Rocks... ...una divertida variante del Opel Adam... ...que parece haber querido abandonar la urbe... ...para aventurarse por nuevos escenarios... ...el Adam Rocks, una curiosa mezcolanza entre utilitario crossover y descapotable... ...eleve sustancia al suelo en 15 milímetros respecto del Adam original... ...al que reviste con protecciones de plástico los paragolpes... ...pasos de ruedas y bajos de la carrocería... ...y como colofón del conjunto encontramos un techo retráctil de lona y neopreno... ...el Suzuki Celerio, presentado en el Salón de Nueva Delhi... ...hace en Ginebra su debut europeo... ...se trata de un modelo global... ...fabricado en Tailandia para todo el mundo... ...pese a medir sólo 3,60 metros de largo... ...ofrece un malatero relativamente capaz... ...dávida este coche un motor tricilíndrico de un litro con 67 caballos de potencia. Llegados de la India aterriza en Ginebra el Tata Bold... ...sustituto del conocido Vista... ...el que mejora notablemente en diseño y calidades... ...de la mano del Bold viene también su hermano... ...con carrocería de tres volúmenes llamado Zest... ...y cuyo aspecto exterior no parece tan agraciado. Y no acaban aquí las novedades en el segmento A... ...ya que fruto de la colaboración entre el grupo francés PSA... ...y el fabricante japonés Toyota tenemos tres novedades más... ...la primera de ellas es el Peugeot 108 que tenemos aquí... ...el Citroën C1... ...y el Toyota Aigo. El Peugeot 108 toma el relevo del anterior 107... ...al que supera en tamaño pero sobre todo en calidad de fabricación y materiales. De un utilitario básico y de bajo coste como era el 107... ...hemos pasado un coche de mayor empaque, más atractivo y personalizable. El nuevo Peugeot 108 estará disponible con carrocerías de tres y cinco puertas... ...y en ambos casos puede montar un techo de lona eléctrico. Podremos elegir entre dos motores tricilíndricos de gasolina... ...un mil centímetros cúbicos de 68 caballos y un mil 282 caballos de potencia. Siendo un mellizo del Peugeot 108, el Citroën C1 coincide con aquel... ...en dimensiones exteriores, posibilidades de carrocería y gama de motores. Fiel a su estilo, Citroën elige un mayor riesgo en el diseño... ...como carta de presentación de su nuevo coche urbano. Los rasgos más particulares de este C1 son las ópticas delanteras divididas... ...y un techo que con los pilares delanteros central pintados en negro... ...parece suspendido a modo de parasol. El Toyota Aigo es sin duda el más radical y diferente de estos tres modelos. Los diseñadores japoneses han dibujado el nuevo Aigo con una apariencia muy agresiva... ...caracterizada por un frontal con líneas cruzadas en forma de X... ...y por una trasera cuyas enormes ópticas verticales parecen atrapar al portón de cristal... ...como si de garras se tratase. Y el salpicadero también es posiblemente el que sí ve el diseño más original. En el apartado mecánico el nuevo Aigo equipa motor de gasolina con tres cilindros... ...de un litro de cubicaje y 69 caballos de potencia. Puede que el segmento B el de los utilitarios polivalentes... ...no haya traído este año grandes novedades a la muestra suiza... ...pero al menos sí que ha hecho su aparición algún que otro rediseño. Tal vez el más destacable de ellos sea el Nissan Juke... ...que tras cuatro años en el mercado recibe cambios estéticos... ...un nuevo techo panorámico, un mallet pero algo más grande... ...y también algunas mejoras de equipamiento. Cabe destacar la llegada de las mismas tecnologías de seguridad... ...Safety Shield que ya disfrutaban el Note y el nuevo Qashqai. El crossover urbano de Nissan recibe además un nuevo motor de gasolina... ...1.2 turbo de 115 caballos. Esperamos para el próximo verano la llegada del nuevo Juke a los concesionarios españoles. Al Volkswagen Polo también le ha sonado el despertador. Ya era hora de que recibiese un restyling... ...aunque quienes esperasen grandes cambios tal vez se hayan llevado una pequeña decepción. Por fuera apenas varían los paragolpes y la estructura interna de las ópticas. En el interior cambia salpicadero y más notablemente el volante... ...similar ahora al del Volkswagen Golf. Así pues las novedades más importantes quedan bajo el capó... ...con unos nuevos motores tricilíndricos con gasolina y diésel... ...que apuestan por el downsizing para rebajar consumos y emisiones. El nuevo Polo también tendrá una variante Blue GT... ...encargada de ofrecer unas cualidades dinámicas superiores... ...sin sacrificar en exceso los consumos. El nuevo Polo Blue GT monta un motor 1.4 TSI... ...con desconexión automática de cilindros y una potencia máxima de 150 caballos. También se actualiza el Cross Polo que traslada las mejoras del nuevo Polo... ...a esta versión ligeramente elevada en altura y con una apariencia off-road. Citroën ha recuperado su proverbial capacidad de sorprender al público... ...y lo hace en el segmento de los compactos con su nuevo C4 Cactus. Este modelo difícil de clasificar con su estética de crossover futurista... ...pretende tumbar boca abajo el segmento de los compactos. El C4 Cactus que comparte plataforma con el C4 Berlina... ...aunque con unas dimensiones exteriores algo más reducidas... ...marca las principales características de la nueva línea C de Citroën. Los protectores que rodean su carrocería de material termoplástico y bautizados como Airbamps... ...se encargan de absorber los típicos impactos que sufren los coches en sus plazas de aparcamiento. Quizás no tan original en su propuesta estética pero sí muy potente en el apartado tecnológico... ...el Ford Focus da la bienvenida a un conveniente rediseño. Los cambios exteriores se hacen patentes en el frontal donde la nueva parrilla y unos faros más afilados... ...acercan el conjunto al actual código de diseño de la marca. En el habitáculo encontramos un volante de nuevo diseño pero sobre todo un salpicadero mucho más actual... ...mejor organizado y con una pantalla táctil de mayor tamaño. El Focus también mejora y aumenta sus tecnologías de conectividad, confort y seguridad activa. La llegada del Focus en nuestro país está prevista para el próximo otoño. Como hemos visto el Salón de Ginebra anuncia la ofensiva que se producirá a lo largo de 2014... ...para conquistar el segmento de los automóviles pequeños. Para conseguirlo las marcas generalistas emplearán como argumentos el diseño en cierto grado de exclusividad. Unas técnicas que hasta ahora conocíamos más por el mundo de la moda... ...pero que se están aplicando con mucha fuerza en el mercado del automóvil. ¡Gracias!